Tomifólito ¡Vale a abajo que se cae! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya, vamos aquí a ambos. Le traemos un regalo. ¿Se da cuenta? ¿Ajá? ¿No es el tercero de este regalo? ¡No, vale! ¡Un PM del regalo! Subida al tercer piso, estamos aquí porque venimos a hacerle la visita a Don Hipólito, un pedido del señor Peñita, que le decimos con cariño, el presidente del barrio y todos los moradores de este barrio, porque buscaron la necesidad, encontraron la necesidad, que era que aquí mi querido compañero Hipólito necesitaba una silla de ruedas, porque miren qué condiciones está la que tiene, miren qué condiciones. Entonces, hoy día va a entrenar carro nuevo. ¡Yo lo hago! ¡Aplausos! 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 Armándole, armándole, armándole sus carros nuevos, así ustedes son testigos una vez más de la labor social que venimos realizando y que nunca vamos a parar mientras tengamos la bendición de Dios. ¡Aplausos! Primeramente queremos agradecer a la asambleísta Roberta Zambrano por este lindo gesto que tiene con nuestro compañero Hipólito Mite, porque la silla que tenía no estaba en buenas condiciones y vemos que la silla nueva le va a servir para transportarse por cualquier lado. ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese lo vinieron! ¡Pero díganle que no hay fondos en esa cuenta! No hay fondos, sí, ahorita ya no hay... En primer lugar agradecer la presencia de la asambleísta y felicitarle por su forma de dar también al pueblo lo que necesita. En nombre de la familia Mite Castillo le damos un agradecimiento fraterno y que siga en ese camino que creo que el Señor la va a iluminar para llegar a las metas que ella se propone. Su hermano tiene problemas de salud, ¿no? Sí, él no puede caminar y realmente tiene una silla que ya no podía trasladarse. Ahora sí se puede mover porque está con los amigos en la esquina. Una silla nueva, en perfecto estado, nueva. Es por eso que nosotros le agradecemos y le damos nuestras bendiciones y que Dios la acompañe siempre. A nombre de este barrio, que es la subida al tercer piso, nosotros queremos presentar nuestro perecedero agradecimiento a nuestra asambleísta, nuestra querida asambleísta Roberta Zambrano, por este gesto que ha tenido de ayudar a nuestros compañeros vecinos. A ustedes que damos las oportunidades de servir. Son 23 años que venimos haciendo obra social y no por el simple hecho de estar en la asamblea. No, no me he olvidado de mi gente. Yo sigo en mi obra social día a día, que eso es lo que nos llena el alma y nos llena el corazón de poder servir. ¿Sí o no? ¡Que iba don Hipólito y su cabra fue! ¡Que iba! Y estamos al llamado. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenas tardes! ¡Don Clelio! ¡Don Clelio! ¿Cómo están? ¿Le hablan Roberta Zambrano y Julián Mendoza? ¡Está vengan siendo! ¿Cómo ha pasado? Dígame, ¿qué es que le pasa? ¡Qué maravilla! ¡Ciento dos años! ¡Miren! ¡Ay! ¡Pero está esperito! Entonces, de cumpleaños le hemos traído un regalo. Bueno, le hemos traído un regalo por su cumpleaños. A ver, ¡todo! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Sientemelo! ¡Póngamelo aquí! ¡Ahí está bien! ¡Ahí! ¡Ahí está bien! ¡Están los dos! ¡Ahí está Don Clelio! ¡Don Clelio! ¡Vean! ¡Tienes un cabrón! ¡Ahí! 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 ¡Eso! ¡Este es su regalo por los 102 años! ¡Este es su regalo por los 102 años! ¡Que viva su cañera! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a Dios y a usted! ¡Eso! ¡H ermé! ¡Amén! ¡Go persevera! ¡Beso! ¡Beso! ¡Besos! ¡Un beso! ¡Un besito! ¡Besos! ¡Pap켓! ¡Gracias! ¡Gracias! por recibirnos en su casa Mucho gusto a todos que Dios nos ayude a todos les salga a todos los poderes así va a ser porque siempre andamos con Dios porque andamos sirviendo a la gente a los hermanos les agradecemos para mi padre y mi madre y mis hermanos que Dios les ayude mucho, muchas gracias a ustedes por recibirnos en Borbón ha pasado un siniestro y queremos que todos los que quieran colaborar por favor, vengan a colaborar con los que más necesitan vamos acá, vamos a seguir repartiendo y el resto ah, quiere que le hagan a la otra puerta Buenas tardes Buenas tardes Hola ¿Cómo estás, mija? Roberta Zamblano ¿Cómo estás? ¿Este a mí pasó lo mismo de las casas? O sea, pero son una casa o dos casas? No, este la otra que vivía conmigo es mi sobrina es una hija de ella tiene tres niñas y la viuda que es el incompromiso que usted me solicitó es ella y estos son los hijos de ella ella es digamos, madre soltera ella trabaja para los niños y la casa aquí es de ella la mía es la que está quemada así que sean madres solteras pero luchadoras, ¿verdad? claro ¿sí o no? porque Diosito nos guíe nos bendice a la madre soltera bueno, aquí tenemos unos cariñitos para que estén aprendiendo pónganle acá, por favor ¿hace falta más? se me rompen con la sobrina venga, venga mire por allá salude desde Borbón estamos aquí en Borbón esta mujer luchadora madre soltera pero que día a día está con su hijo ¿sí o no? ahí, sacándolos adelante claro claro, uno no puede caerse no, no tiene que levantar ¿sí o no? levantar a ver, diga porque las mujeres somos valientes porque las mujeres somos valientes eso